¿Contenta? Bueno, no importa que no hables mucho, lo importante es que pedalees, ¿no? ¿Que haces casadita? Ah, ¿te pasaron o no te pasaron? Ah, sí me alcanzo a pasar una de la vinagre. Ah, la chica, ah, Mariana Londoño, fue la que te pasó. Sí, sí. Pero ella también le pasó otra, ¿no? Pero igual, estuviste bien, además, ¿cuántos años tienes tú? 15 años. 15 años, ¿no? Tienes todas las vidas por delante, mi querido Miguel Ángel. Toda la vida por delante. Pero te va mejor a ti, ¿cómo te sientes mejor? ¿En el circuito o en este ejercicio individual? Pues me parece mejor. Ah, o sea, esto, por ejemplo. Sí, sí. Mañana hay que también estar en el circuito con todo, ¿no? Mañana también a darle, a ver si nos logramos ganar la etapa. Eso, hay que pensar así, positivo. Ven, y... ¿Estás estudiando? ¡Oye, vamos, vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos a la ruta fuerte! Ah, no, sí, ya está a punto de terminar. ¿Son hasta cuántos grados hoy en día? ¿12, 13? Ya este año termina. ¿Este año? Ah, este año 11, ah, sí, 26, 11, sí, sí. Este año es el final, claro. ¿Quieres siempre... Ahorita seguir con las competencias de tu papá en las pruebas? En nuestro departamento. Claro, nos saluda a tu papá, que te está acompañando y al patrocinante. Claro, a mi familia, mamá, mi hermano, mi papá, y a mi patrocinador es TCM. Eso, está muy bien, eso ya aprendió. Muchas gracias, me quería Marcelita y que sigas triunfando.